¿Sabías papá y mamá latino aquí en Estados Unidos que tienes a tus niños en el sistema educativo público? Que hay más de 800 libros que tienen contenido explícitamente sexual, muchos de ellos básicamente son pornográficos, metidos en las escuelas no sólo en la biblioteca, sino dentro de la selección de libros, de las aulas de los niños, los cuales ellos pueden tomar y leer. Bueno, aquí en esta imagen les muestro lo que consideran los 10 libros que han sido más retados aquí en el estado de Texas. Grupos de madres, de padres, Moms for Liberty o Madres por la Libertad, que es un grupo que está involucrado en todo esto que tiene que ver con la educación de los niños y el adoctrinamiento en las escuelas. Esta lista de los 10 más retados es simplemente eso, los 10 más retados, pero no quiere decir que la lista quede ahí. Son más de 800 libros y probablemente tú, que mandas a tu niño a la escuela, confiado en que va a ser propiamente educado y propiamente preparado académicamente, no tienes idea de lo que está pasando.